¿Usted no sabe quién soy yo? No, no me lo creo. Pero como que no, así nada más que he entrado por la puerta y he dicho ¡Ey! ¡Ya me ha reconocido! Y yo voy por la calle y toda la gente se quiere parar conmigo ¡Una foto! Y yo, ¡una foto! ¡Un autógrafo! ¡Pues toma un autógrafo! Mira, pues será la única persona en toda España que no sabe quién soy yo. Mirad, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? ¿No te habían detenido? Me he escapado. Me he escapado a esos hijos de puta. ¿Cómo que te has escapado? ¿No te habían llevado a la comisaría? No. Acá tú y tú. Todos los comandos estamos desarmados y el arsenal de posiciones... ¡Me he quitado la pistola a uno! ¡Me he apuntado al otro! Pero aún así no me dejaban ir, joder. Pensaban que no iba a apretar el gatillo. Saben que estamos en proceso de paz. No estamos en proceso de paz, Gerard. Hemos abandonado la lucha armada. Yo no quiero ir a la cárcel, joder. O sea que te has cargado a ser China y es así, por las buenas. Ellos nos han estado jodiendo desde que empezamos la lucha. Ellos nos han estado jodiendo, Gerard. Pero hace tres años que dimos un comunicado de que esto se acababa. ¿Y sabes lo que va a pasar? Pues que a partir de ahora la gente, la gente de la calle va a hacer más caso al pito el sereno que a los comunicados. La madre es que me parió. Porque yo no quería ser actor. Yo de repente estaba un día en un bar y me descubrieron. Y estuve un año entero grabando en televisión, ganando una pasta que lo flipas. Pero sinceramente, yo no creo que para ser actor haya que venir a clases de teatro. Lo que hay que hacer es ir al gimnasio. Porque es lo que la gente quiere ver. Chicos guapos en televisión. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay en esa caja? Te lo he dicho. No. ¡Mientes! ¡No puede ser! Yo ya no digo más nada. No. Yo he llegado al rodaje de la serie y decía ¡Oye, ¿qué toca? Y me decían, nueve páginas. Yo decía, ¿en serio? ¿Nueve páginas? Me estás engañando, ¿no? Que sabes que no me lo leo. Yo es que me leo el guión un par de veces, sé más o menos de qué va la cosa. Y luego se llega al set de rodaje y suelto lo que me dé la gana. Y ya si al director no le gusta, pues lo cambiamos, lo improvisamos o lo que sea. ¡Hostia puta! ¿Acaso sabes volver, Esteban? Estamos perdidos, sin brújula y sin mapa. Pero si encontramos el objetivo, a lo mejor podemos regresar. ¿Quieres quedarte aquí y esperar a que nos cojan o quieres volver? Piensa que la bala que mató a mi hermano podría haberte dado a ti. Así que decidete de una vez, porque nosotros nos vamos. Pero la vida merece la pena. A pesar de los crueles caprichos de la fortuna. Todo se arreglará. ¿Por qué no te vuelves a casa? Ayer, estaba en un baile y se me acerca una tía que estaba toda buena. Y esto que cuando llega me dice, ¿me das fuego? ¡Venga ya, me das fuego! ¡Ay, que te he pillado! Le digo, tú lo que quieres, un autógrafo y una foto, ¿a qué sí? ¿Ese quién es? Este se queda. ¿Cómo que se queda? Es que creíamos que te habían detenido, ¿eh? ¿Cómo que se queda?